Que volvamos nuevamente Que volvamos nuevamente a darle la mano A nuestro vaso más frágil para que suba Las gradas, amén Aleluya, sabe que cuando va a subir una Dama las gradas, el varón hermanos Queda una grada atrás y ella va subiendo Y usted va subiendo atrás, cuando ella Baja hermano para sostenerla usted baja Delante, mire hermano hasta etiqueta le Estoy enseñando, amén, sabe que usted debe De abrirle la puerta caballero, amén Caballeros y no hay veces hermano que va La señora con los tanates Jalando a los muchachitos Y el jefe hermano, permítame, permítame Voy a cambiar el sombrero, no es de caballero Jefe, no, 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 no Es el patrón hermanos El patrón se baja primero Púrate vieja, ya es tarde hombre Trajiste la Biblia Ya es hora del culto Verdad, hermano, quítese ese sombrero por favor Amén Y conviértase en un caballero Amén 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 Amén